Cuando mi alma se encuentra atormentada y los problemas agobian nuestro ser Más aquí espero en silencio Cristo me dice sustente hijo en mí Me levantarás alto con la montaña Me levantarás mis tormentos quitarás Y más fuerte estoy en tus hombros Me levantarás para un día poderte ver Nuestra vida no es como pensamos Cuando le vemos que somos imperfectos Él me dice alégrate hijo mío Porque un día verás la eternidad Me levantarás alto con la montaña Me levantarás mis tormentos quitarás Y más fuerte estoy en tus hombros Me levantarás para un día poderte ver ¡Gracias! 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 Me levantarás, mis tormentos quitarás, y más fuerte estoy en tus hombros, me levantarás para un día poderte ver. Me levantarás, salto como una montaña, me levantarás, mis tormentos quitarás, y más fuerte estoy en tus hombros, me levantarás para un día poderte ver. 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 Gracias por ver el video.